Escucha De aquel amor que sin saber nació De la distancia que hoy me aleja en este amor Porque necesito tanto yo de ti Porque sin querer yo estoy pensando en ti Ya no me importa el tiempo y la distancia Yo te necesito por lejos que estés Te necesito Te recordaré Yo sé que son cosas de ayer Que el tiempo pasa y sin querer Te aleja cada día más Te necesito Te recordaré Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Porque siempre que te llamo Tú no estás Y tratas de olvidarme sin saber De nada vale el tiempo y la distancia Tú me necesitas Lo mismo que yo Te necesito Te necesito Te recordaré Yo sé que son cosas de ayer Que el tiempo pasa y sin querer Te aleja cada día más Te aleja cada día más Te necesito Te recordaré Te aleja cada día más Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Te aleja cada día más Gracias por ver el video.